Su mamá está tranquila, pero Andrés no juega solo. Millones de gérmenes, bacterias, virus, hongos, moho y malos olores. Están en todas partes. Para esta invasión invisible, Freviva. Freviva es el desinfectante desodorante que los elimina del aire y superficies. Nuevo desinfectante desodorante, Freviva. Un ambiente seguro, sin gérmenes, sin malos olores. Los aerosoles Shell Hogar no dañan la capa de ozono.